El reparto estelar de la película más esperada del año, Oppenheimer, se reúne en Londres para estrenar la película en la gran pantalla. Los actores principales como Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh y Matt Damon no dejaban de sonreír mientras posaban para las cámaras, luciendo sus piezas de diseño más ardientes y lujosas. Florence Pugh se robó el show mientras caminaba por la alfombra roja, haciendo una declaración en un vestido de Valentino de su colección Otoño 2023. Con un escote pronunciado, detalles recortados, una espectacular cola larga y de tono naranja quemado que la hacía ver segura y poderosa. La actriz se aseguró de minimizar los accesorios para que el vestido fuera el protagonista, completando este look con su pelo corto amarillo y un par de pequeños pendientes de aro. La actriz británica también dio su opinión sobre la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Los estrenos no son solo para nosotros los actores, son para honrar una película y al equipo que la hizo. A todos aquellos que pueden o no estar aquí para que su trabajo sea reconocido y alabado. Para mí es muy importante estar con todos mis compañeros. Mientras tanto, Emily Blunt deslumbró en vestido a Alexander McQueen de su colección Otoño 2023, dándonos vibras retro de la década de los 40. Negro, blanco, plata y brillos acompañan el cuerpo de la actriz, brindando sensualidad con una falda de hilos pesados que le hacen entrever sus piernas. Escote irregular de líneas curvas, mangas cortadas tipo hombreras, levantadas y una espalda descubierta sobre un calzado negro sencillo, abierto y elegante. El orgulloso actor Robert Downey Jr. no podía dejar de sonreír en el estreno de Londres, disfrutando cada segundo de la alfombra roja. El actor de Iron Man fue visto riendo con sus compañeros, posando para las cámaras y compartiendo activamente contenido en sus redes sociales. El actor llevaba un lujoso traje gris con una camisa juego de bajo. Complementó el look con unas gafas de sol tintadas y una corbata con estampado de lunares.